¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! Comunidad educativa de la Escuela Villa Milagros suspendió clases tras el peligro existente por el colapso de la carretera principal que ya tiene varios días. La directora del plantel indicó que el traslado de los docentes y los estudiantes es muy difícil y peligroso. Preocupados de que si la calle no se arregla lo más pronto posible, urgente, ¿cómo vamos a atender a nuestros niños? Sabemos que existe la virtualidad, módulo, que es lo que ellos han planteado hoy aquí, pero esa virtualidad y módulo a nosotros ya hemos venido con una afectación de todo lo que hemos vivido a nivel nacional e internacional. Así es que esa parte los padres de familia, los docentes están muy preocupados porque ¿cómo vamos a atender a nuestros niños si no pueden pasar completos hasta el centro educativo? Es un peligro. Es un riesgo para ellos porque el centro educativo queda de este lado. el acceso que se abrió y todos están de acuerdo en ser empáticos unos con los otros. Tema que preocupa a los padres de familias porque ven que los días pasan y no ven avances en la reparación de la vía. La garantía de que se haga lo más pronto posible es un riesgo para los niños, para los adultos, para todos, para todos. Tenemos nuestra problemática de que los maestros quieren dar sus clases, impartir sus clases, pero para ellos es muy difícil venir aquí. Y para nuestros estudiantes es muy difícil que ellos vengan del lado de allá hacia acá porque esta escuela está acá adentro, no allá afuera, acá adentro. Entonces nos tienen abandonados. Este martes, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas acudieron con maquinarias para iniciar los trabajos. Pero necesitamos que las autoridades vengan y se comprometan en ayudarnos lo más pronto posible porque hay un riesgo muy grande ahí. Le damos gracias a Dios que no está lloviendo, pero es un riesgo muy grande para los educadores, para nuestro sí, para la comunidad completa. Mientras, las clases de la escuela se impartirán por módulos y de manera escalonada, así evitar que los estudiantes se arriesguen a pasar por el lugar que está a punto de colapsar. Ariel Ríos, Telemetro Reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!